Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te sentiremos tú? Sí. Estoy de paso, enseguida me voy. Ella es mi ex-mujer. Hace cuatro años que no nos vemos y parece que, no sé, hoy vino. ¿Por qué vino? Estoy de visita, estoy de paso porque vine a presentar el libro que terminé hace poco de hoy. Yo soy escritor, yo no vivo acá en capital, estoy de paso, vine a eso. Y bueno, no me quería ir sin venir a saludarte. ¿Quién te pidió que vengas? ¿Yo? Yo no, ¿eh? No, no, yo justamente notavicé porque en este momento suponemos que son las nueve de la mañana. ¿Sí? Y no te llamé por teléfono. Bueno, no sé, de la nada ella me dijo que me invitaste a aceptarme. Aceptarme. Y bueno, nos llevaba un minuto adentro. Bueno, dos minutos capaz que sí. Que me empezó a decir que soy el responsable de su angustia y que soy el culpable de que se sienta así. Desnuda. Humillada. Humillada, sí, encierro. Todo eso está bien. Es muy grande. ¿No tiene la que llaman? Sí, no... ¿Por qué tiene mi número? Sí, no, disculpe. No tengo idea por qué tengo su número. Acabo de llegar a mi casa y la niñera de mi nene, que tiene un hijo, que se llama Gastón, tiene ocho años. Gastón. Está enfermo. Gastón, estaba enfermo, tenía una de esas gripes, bueno, del colegio, que va al colegio. Y la niñera anotó este número de teléfono en la heladera. A ver cómo es el número de teléfono. 4867-4987. Sí, sí, es mi teléfono. Debe haber anotado mal la niñera, evidentemente anotó mal la niñera. ¿Es médico usted? No, no, médico no soy. Hola. Tengo el tapón. Eh, no sé. ¿Qué hiciste vos? Eh, cuando se... ¿Tú qué sientes? Me preocupa porque, como no es la primera vez que me pasa, yo tengo miedo quedarme así. Porque es... sería reaccidente. Yo también. Yo digo, ¿vos tenés hisopo o ruís? Yo no sé si es porque duermo para este lado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hisopo, ruís tenés? ¿Hisopo? No. ¿Hisopo? ¿Hisopo tenés? ¿Hisopo? No tengo, Inés. Había que ser ahí sintado y ella estaba preocupadísima. Y ahí... ¿Hay 10 días si hay algo que sabía que después me iba a arrepentir? Ya me borro el teléfono de la cabeza Claro, yo le pido mil notas, ¿no? Discúlpeme, Ana, no sé qué hice Me equivoqué, me equivoqué No, sí, me equivoqué Porque usted va a pensar que yo hago Esto con todas las mujeres No, no, yo lo hago No trato de hacer las mujeres Él seguía hablando, empecé a comer De verdad, yo comía, comía, comía Hasta que en un momento, cuando cortó Después de 20 minutos Te pregunté, ¿quién es? No sé, pero alumna, Claudia, ¿no? Seguro Ah, es una alumna, qué bien ¿Vos te acordás lo que me dijiste a mí? No, no me acuerdo Equivocaron, me dijiste Lo que hice fue Agarra la cuchilla ¿Vos? ¿Vos? Soltame 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 y voy a abrir el cuchillo Soltame No lo alargaste, te lo sacudé Bueno, yo no lo tengo más Soltame Soltame Yo me acordé En ese momento Yo le saqué el cuchillo Y le pegué una cuchillada Sí, pero no lo vamos a hacer Porque a mí no me gusta No me peen, ¿sabés? ¿Y yo sabés qué estuve pensando Estos cuatro años? Pero te la merecías Una cuchillada Todos te merecías Esa cuchillada Todos te merecías Esa cuchillada ¿Entendés? Él y mi marido Fueron muy amigos En una época Éramos todos amigos Él y su mujer anterior Venían a nuestra casa Muy seguido a comer Nosotros íbamos a la casa De ellos a cenar Pero una noche Mientras estábamos comiendo Creo que Algunos de los dos Habían tomado de más O los dos No me acuerdo Empezaron a discutir Y discutieron Y desde ese día No se volvieron a hablar Estamos dando De Mendoza a Buenos Aires La última noche Como no me van a dormir Y dice que se le descongela En la heladera El pollo Que tenía ahí Que se le bajó La canción Que a sus cosas Se la llevan mañana Para Buenos Aires Y ella se queda Dormir una noche Con los otros Y ya después Se arranca con sus autitos Hace un año Cuando ella vivía en Buenos Aires Me llamaba por teléfono A Mendoza Y me dice Me voy a vivir Hijo Voy para allá Mendoza con un teléfono Yo tengo un solo hijo Donde esté mi hijo Yo voy a ir Usted le tiene que quedar Y me rendí Le dediqué por entero El cuidado De esta mañana lluviosa ¿Viviría vivir otra vez? ¿En los mismos errores Imperdonables? Sí A la mínima posibilidad Sí Me pareció Que ese silencio Era que sí Así que dejé Absolutamente Todo Me encanta La casa Manuel Es hermosa Es muy linda Muy linda Es el Ay, el lugar a mal Tenía razón Se sentía de verdad Se sentía el lugar a mal Y el verdad Es increíble Tomamos mucho jugo Sí Compramos Nada Las jugueras Las delante Las jugueras Que le pones el pentino La sanamoria La de bolacha Te hace jugo ¿Sí? ¿Sí? Yo me acabo de acordar Que si estuviera muerto No podía comer No podía tomar No podía tomar No podía hacer nada No es tan simple Así de simple A ver si cortó el pie No le quedaba bien No le quedaba bien Yo estuve todo el tiempo Al lado tuyo Ni te dije niña Y no me gustaba a mí No le gustaba a nadie ¿Eh? ¿Sabés qué onda? Y ahí estábamos Callados Desnudos Mirando como Aclaraba el cielo Tan conmovidos Y tan felices Que parece que hubiéramos sido puestos ahí Justo en aquel momento Mirá yo sé que estás hablando Pero no No te entiendo No te entiendo ¿Van a venir, Julia? ¿Sí? Digo, si van a venir A verme En Navidad ¿No? ¿No? Esto Esto Hacía Antes Mi ex marido Nosotros peleábamos Él se abarillaba Y me pedía perdón Y yo lo perdonaba Claro Pero estamos grandes ya ¿Podés levantarte el piso? Perdóname y me levanto Quiero que sepan que hoy Domingo ¿Qué le ves? Las 21 Las 9 de la noche Soy feliz Eso Quería decir Hisopos, Luis Hisopos 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 No tengo ideas hisopos ¿Estás sorda vos? Estoy sordo yo No tengo hisopos Vale, preguntás a la mujer de abajo Por ahí tiene hisopos No tengo hisopos ¿Voy a ver para hisopos? ¿El tiempo? No sé, experimento una metamorfosis Se volvió desconcertante Lo que antes había sido Vil Miserable Pero comprensible Se volvió linchado Irreconocible Hacía algo absolutamente maligno No, no sé qué hice mal Sabés lo que hiciste mal Sabés lo que hiciste mal Yo no sé nada Si suena el teléfono no me voy a atender Sí voy a atender No, no entiendo Sí voy a atender Si suena el teléfono no me voy a atender No, porque van a ser ellos Si no van a volver a preguntar Porque yo ya les contesté Bueno, por ahí podés decir algo más Podés hacer algo más No puedo hacer una tarde entera contestando Bueno, si tenés que hablar por teléfono Y decir algo más Lo vas a decir Yo voy a atender Todo este tiempo La puerta estuvo siempre abierta Y entraban ruidos de la calle Y entraba luz del día Y entraba aire fresco En la casa de ella hay un pasillo Cuando salimos por el pasillo Se les había dicho de noche Y yo lo puse así a Miguel Y le dije, mira Ahí está el abuelo ¿Te acuerdas de esa imagen que se le dio? Manuel